Muy buenas chicos, chicas, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en el primer vídeo del año y bueno, quería este año traer un poquitín más contenido que el año pasado, así que, pues aparte de todas las otras cosas que traigo, a veces gameplays, otras AMVs, que hace mucho que no traigo ninguno, y esta sección de hackeando videojuegos, quería traeros otra más, que esta va a ser cortita, o eso espero, oye, si le dais cariño, pues va a ser más larga. ¿Y de qué tiene que ver esta? Pues básicamente lo que voy a hacer aquí es explicar informática para principiantes, sí, bueno, para gente que no tiene ni idea de informática, pues explicarle de manera sencilla para entenderlo básicamente. No quiero decir para tontos, aunque sea un título chulo, no quiero ofender a nadie, porque tampoco es para tontos, pero explicarlo de manera más sencilla posible, vale. ¿Y por dónde empezamos? Pues hombre, la base de la informática es un ordenador, bueno, la base, la herramienta principal es un ordenador, si no tienes un ordenador, no puedes hacer nada, si no sabes lo que es un ordenador, pues también vas bastante mal, la verdad. Así que vamos a empezar por ello, vamos a empezar hablando de lo que es un ordenador. Bueno, estoy en el PC Build Simulator, tenéis otro vídeo en el canal de dónde conseguirlo y de qué va. Es un, básicamente, bueno, lo digo aquí rápido, es un simulador de una tienda de informática. Y por qué utilizo esto, porque aquí os puedo enseñar perfectamente cada pieza y demás. Vale, el primer vídeo de esta saga de informática para principiantes... Eso, vamos a hablar, no puedo beber y hablar de la vez. El primer vídeo, básicamente, es explicar así por encima lo que es un ordenador, porque mucha gente ve un ordenador y se asusta. Pues un ordenador son básicamente seis piezas, ¿sí? Son básicamente seis piezas, no hay más. Con esas seis piezas ya tendréis un ordenador, todo lo demás son complementos. ¿Y cuáles son esas seis piezas? Pues ahora os las explico, vamos de hecho aquí. Las seis piezas son un procesador, una placa base, memoria, gráficas, que a veces esta no hace ni siquiera falta, la, eh, un disco duro donde guardar la información y una fuente de alimentación, y ya estaría. Y eso es básicamente un ordenador, no necesita ni siquiera una caja ni nada. Aquí tengo tres cajas desarmadas a tope, para que las veáis. Básicamente está solo el armazón, se ha quitado las tapas, se ha quitado todo. Esta es una caja normal que todos conocemos, y perdón, así, esto es una caja normal que todos conocemos. Aquí estaría la parte delante, y aquí la parte detrás, y se abriría por este lado. Aquí tengo lo que yo llamo una caja, madre mía, lo que llamo una caja invertida, porque aquí está por delante, pero no se abre por aquí, se abriría por aquí, porque la placa va así. Y luego aquí tenemos, eh, esto se suele utilizar para, bueno, gente como yo, para pruebas, porque así básicamente no tienes que andar abriendo y cerrando el ordenador, y aquí puedes cambiar las piezas, que es nada, es una plaquita hecha ya a medida para poder tú encajar las cosas, y ya está. Aquí ya está hecho, pero os explico todo esto. Como veis, esto parece muy difícil y demás, pero no, de hecho, pero es básicamente esto, de hecho no es muy difícil. Bueno, de hecho no necesitaríais ni siquiera una base, con un trozo de madera o la mesa misma, si las ponéis separadas, que no las juntéis, porque si las juntáis va a haber cortocircuitos, posiblemente, ni tampoco piezas metálicas, ¿vale? Aunque esto parezca que es metal, a ver, esto es metal, pero como veis hay una separación. Si la placa tocara la parte metálica, toda la placa por debajo, aquí tiene unos cositos, luego lo vemos mejor, todas estas cositas se tocarían y harían un cortocircuito, un corto, y eso lo que significa es que la placa se quemaría. No se va a prender fuego, no vais a prender fuego la casa, pero sí se quema las piezas que tiene, las pequeñas piezas, y ya no funciona. Entonces, por eso, si la ponéis sin nada, que no esté bajo nada metálico. O sea, que haya una separación, como hay por aquí, o si podéis, no ponéis nada, lo ponéis encima de la mesa directamente y ya está. Esto se hace por el tema de refrigeración, para que no haya calor aquí debajo, de manera abundante, básicamente. Vale, vamos a coger esta, que es la más sencilla de todas. ¿Y cuáles son las seis piezas que necesitábamos? Pues la base es una placa base, una placa base que tenéis desde las mejores hasta las peores. Todos estos componentes los explico luego en vídeos aparte pequeñitos, de unos 10 minutos, 15, así que no nos vamos a entretener aquí. Vale, una placa base, vamos a coger cualquiera, la verdad. Esta misma, no sé ni cuál es, pero esta misma. Y nada, aquí, ya veis. Ya tenéis una cosa. Permitidme una cosita, porque me fastidia muchísimo que se conecte esto. No quiero que se conecte, vale. Porque todo esto no nos importa. Pues ya tenemos una placa base. Vale, ¿qué más necesitamos? Necesitamos lo que es el cerebro, el procesador, lo que va a procesar, lo que va a digerir todo lo que hagáis en el ordenador. El cerebro, básicamente. Pues un procesador. Lo mismo, vamos a coger, había por aquí un i9, ah no, i3. Vamos a coger este mismo, da completamente igual. Cuando lo aumentéis vosotros, no, por supuesto. Pero, para esto da igual, vale. Y ya está. De hecho, aquí encima del procesador iría una cosa llamada pasta térmica. Que es esto. Que ni siquiera es obligatorio, vale. O sea, es necesario, es muy necesario. Para que esto no se caliente. Así que, pero todo esto sería el procesador. Al igual que una refrigeración que va encima del procesador. Que podemos coger, vamos a coger una pequeñita. O una de estas líquidas. No, vamos a coger una que la gente conozca esto. O que una persona normal vaya a utilizar en su casa. Vale, esto, o sea, lo que es. La refrigeración, como veis, del procesador, la CPU. El procesador y la pasta térmica es todo procesador. Es todo un bloque de procesador. Entonces, en el momento tenemos placa base, procesador. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un sitio donde almacenar la información. Donde los juegos que os descarguéis, las aplicaciones que metáis. Lo que llamamos, pues, almacenamiento. Los discos duros de toda la vida. Ya os explicaré en un vídeo los diferentes discos duros. Qué cosas tenéis que mirar en ellos y demás. Pero aquí eso no nos importa. Vamos a coger este mismo. No he abierto esto un segundo. Es que no doy ya con los botones. Ah, aquí. Ahora cierras. Bueno, ya tenemos el disco duro. ¿Qué cositas necesitamos? Necesitamos algo que alimente todo esto. Vamos a la fuente de alimentación. Fuente de alimentación también tenéis de varios tipos. Tenéis tipo portátil. Que son cosas externas. No están dentro del ordenador. O si no, pues tenéis estas. También tenéis... Bueno, diferentes cosas que ya explicaré en un vídeo aparte. Nada. Ya tenemos aquí la fuente de alimentación. Veis, de momento es un componente, dos componentes, tres componentes, cuatro componentes. Nos faltan dos componentes. Uno de ellos... Vale. Esta no sé si me sirve para lo que os quería. Sí, creo que sí. Bueno, lo que vamos. Vale, sí. Necesitamos otro componente que es la memoria. La memoria RAM se llama. RAM. Así, RAM. Y esto es básicamente lo que... Os permite que tengáis las cosas abiertas con el ordenador encendido. Si abréis, pues... Chrome, Internet, un juego, cualquier cosa. Esta es la memoria que se va a utilizar. Entonces, cuanta más memoria tengáis, más cosas podéis abrir. Es más complicado que eso, pero estamos hablando para... Informática para principiantes. Así que esto es la base. Y ya está. Con un módulo sobra. No necesitáis más. Podéis meter más, pero aquí vamos de lo más básico que hace falta. Y nos falta una cosa más, que es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica ni siquiera haría falta en muchos casos. En este creo que sí. Si me permitís. Vamos a conectar los cables. Y así es como mejor se sabe. Si haría falta o no haría falta. Sí, vale, haría falta. Vamos a quitar los cables. Vamos a irnos a este ordenador, si me permitís. Aunque este sea al revés, da completamente igual. Porque os quiero enseñar una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Donde hay placas más aquí. Lo malo es que no sé cuál de estas tiene... Y perdón, me he acercado demasiado al micro. Lo malo es que no sé cuál de estas tiene memoria ya integrada. Para que no haga falta poner ninguna otra. O sea, memoria. Sí, bueno, gráfica, perdón. Es que por el aspecto tampoco... Esta podría ser... Estos ordenadores así me lían. Porque no estoy a utilizarlos. Bueno, este no serviría para explicarlo. Este no... Sí, espera. Este creo que sí funcionaría. No, no funcionaría. Bueno, da completamente igual. Este no sirve para explicaros cositas. Algunas placas base tienen una memoria... O sea, la tarjeta gráfica integrada. ¿Qué es eso? Pues eso es que en lugar de ponerla... Como la vamos a poner aquí de manera externa. O de manera aparte. Las tarjetas gráficas. Vamos a coger esta misma. Es bastante grande. Aparte, o sea... Para no tenerla aquí fuera. La tienen integrada. Por lo tanto, no haría falta ponerla. No, será un componente menos. ¿Cómo sabemos eso? Pues aquí, en esta parte. ¿Veis cómo es esto? Bueno, hay tres tipos de conexiones. Que esas ya... Les enseñaré en otro vídeo. Pero tienen estas cositas. De HDMI. Estos huequecitos. O de VGA. Que son otros huecos. Que es lo que suele utilizar normalmente la gente. Bueno, pues estas cositas de HDMI. No sé hablar. Están aquí. Vale, ya están aquí. Se parece a esto, por ejemplo. Pero es que no es eso. Porque no me deja conectarlo ahí. Pero bueno. Pongamos que esto es un hueco de HDMI. Eso quiere decir que la placa ya tiene una gráfica integrada suya. Entonces no os haría falta esto. Vale. No os haría falta en absoluto esto. Y ya será el componente del que os olvidáis. Si no, bueno. Pues metéis una gráfica y ya está. Vamos a coger una más sencillita que haya por aquí. Es que... En este... Simulador no hay nada sencillo, la verdad. Son todas así muy vistosas. Muy actuales. Esta. No tiene tantas parafernales. ¿Veis? Tiene 4 de HD y ya está. Bueno, en realidad tiene uno de HDMI. Luego tiene otras 3 de otra cosa. Pues nada. Esto sería básicamente un ordenador. No necesitáis caja. No necesitáis... Bueno, necesitáis un botoncito para encenderlo. ¿Vale? El botoncito para encenderlo tampoco os haría falta. Ya que aquí en la placa tenéis unos cositos. Que si los juntáis... O sea, de aquí el botón es de encender. Hay dos cables que van hasta aquí. ¿Vale? De hecho, mira. Bueno, vamos a... Esta, ¿veis? Bueno, van aquí. Vale. Pensé que era más ahí. Pues estos botones... Aquí. Aquí. Si esto vosotros lo hacéis manualmente. Si sabéis en la placa cuáles son. Y los juntáis... Y los juntáis con un destornillador. Pero son esas dos pestañitas, ¿vale? Tendré mucho cuidado porque aquí hay muchas pestañas. Todas estas cositas que veis aquí son como... Pensad que son pinchos. Entonces si juntáis los pinchos que no son... O sea, por ejemplo, con estos dos. Juntáis estos dos, quemáis la placa. Podéis quemarla o la vais a quemar seguramente. Entonces, bueno. Pero nada. Es también sencillo. Cogéis dos cables y no. Los peláis. Juntáis con un extremo del cable aquí. Con otro extremo del cable aquí. Y ya está. Es como si fuese un interruptor. O con un mismo destornillador. Juntáis las dos a la vez. Y es como un interruptor. Y nada. Básicamente esto sería un ordenador. Son cuatro cositas sencillas. No hay más. No necesitáis parafernalias. Las ventilaciones son cosas aparte. Todo lo demás. No he incluido en esto teclado, ratón ni pantalla. Ya que son periféricos aparte. Y es verdad que, hombre. Si queréis utilizar estos componentes. Encenderlo y hacer algo con él. Pues sí necesitáis. Pantalla. Teclado y ratón. Pero bueno. Yo quería centrarme en esto. En esta cajita. Aquí tengo uno ya montado. Así que vamos a meter todo el cableado. Lo bueno de esto es que simplemente hago clic en un lado. Y ya lo hace el todo. O ya me dice cómo hacerlo. Entonces es bastante chulo. Bueno. Aquí hay muchas parafernalias. Porque he metido todo lo que he podido meter. Y ya está. Esta cajita, como veis. Si me permitís, mira una cosa. Vale. Ha ido por aquí. La verdad es que no tiene ni botón de encendido. Bueno. Tiene que tener algún lado botón de encendido. No sé cómo andréis si se enciende esto. Ah, vale. Vea. Tiene todo aquí. Bueno. Esto tiene también un botón de encendido. Aunque no sé ni cómo se enciende. Y nada. Esto es un ordenador. Ya veis. Está esto que es un soporte. Y todo lo demás está distribuido. De alguna manera. Sí. Esto lo podéis poner encima de la mesa. O sea. Esto más por aquí. Esto de hecho. Vamos a mirar. En Google. Para que me entendáis. Y con esto ya. Tomado en la mesa. Y ya está. No sé si hay alguna foto poniéndolo así. O PC sin caja. Mira. ¿Veis? A esto me refiero. Bueno. Es un poco feo. Como se ve aquí. Pero esto es un ordenador. Esto es una caja de. De cartón. Y. No quiero ir a la página. Vamos a abrir una pestaña nueva. No. Enlace no. Abrir imagen. Una pestaña nueva. ¿Veis? Esto es básicamente lo mismo que hemos hecho nosotros. Pero esto es más viejo. ¿Veis? Este tiene aquí la gráfica integrada. Entonces no tiene ni siquiera gráfica aparte de eso. Bueno. Esto es una antena wifi. Que es un complemento que podéis poner. ¿Veis? Este tiene aquí. La gráfica. Entonces no tiene ni siquiera gráfica. Y tiene lo mismo. La placa base. El bloque del procesador. Que es procesador. Y la refrigeración. Para que esto. Para que el procesador no se caliente. Tanto. Y no se os apague el ordenador. O se os queme. La RAM. Estas cositas de memoria. El disco duro. Que lo tiene aquí. Y este tiene una disquetera. Tampoco os hace falta. Esto es un complemento que ha puesto él. Y. Y la fuente de alimentación. O sea. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La placa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y esto. Ni siquiera falta. Porque ya lo tiene. Es así. Ya podéis montar un ordenador. Esto no es recomendable. Vale. Pero estamos hablando de lo que es un ordenador. Esto es un ordenador. No hay más. De aquí de hecho le sobraría esto. Le sobraría esto. Lo podéis quitar. Y seguís teniendo un ordenador. Para que me entendáis. No es tan. Tan difícil. Mira. Este ya ha hecho una cosa más. Con madera. Y cositas más chulas. Esto ya es un armazón. Bueno. Un armazón. Un soporte. Como este. El que hemos visto aquí. No sé si lo ha montado él. O lo ha comprado. Pero. Es lo mismo. Veis. Aquí tienen. Bueno. Este tiene wifi. Tiene gráfica. Porque esta placa no tiene wifi. Este ha puesto wifi. Ha puesto gráfica. Ha puesto más puertos aquí. Ha puesto arriba. Una o dos disqueteras. Dos creo que son. De DVD y demás. Ha puesto un ventiladores. Aquí ha puesto el disco duro. Esto ya cada uno se lo puede montar como quiera. No. Este. Este. Es como este. No es el mismo. No. No es el mismo. Que es lo mismo. Aquí tiene una caja de Asus. Ya ha dicho nada. Pues encima de la caja. Meto ahí las cosas. Y ya está. Ya tengo mi ordenador. Este sí que es el mismo que ese. ¿Veis esto? ¿Veis esto? Guay. Que difícil es esto. Pues todo esto. Es esto. Pero desmontado. Sin tantas parafernalias. Sin las parafernalias de la ventilación. Sin la caja. Sin la refrigeración líquida que tiene la aquí. Sin todas esas cosas. Que sí son buenas. Sí son. Imprescindibles. Si queréis que funcione como Dios manda. Quiero decir. Sin que se os caliente. Y poder hacer cosas. Supra. Ultra. Mega. Grandes. No sé cómo decirlo. Pues yo que sé. Si queréis. Dedicaros a un trabajo gráfico. Que necesite tirar mucho el ordenador. Que necesite que se calienta mucho. Y demás. Pues hombre. Necesitáis algo mejor. Pero si no. No. Para jugar al Minecraft. Os vale algo como esto. Para jugar al LOL. Que solo tira una patata. Os vale algo como esto. No. Este debería limpiarlo un poco. Bueno. No nos enrollamos más. Que aún quedan unos cuantos vídeos. Cualquier cosa. Me la ponéis en los comentarios. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo.